Titular de la lista Unidos por Villacubas. Bueno, Javier, otra vez acá en el club, después de un tiempo, volviendo por una causa noble, ¿no? Tratar de salvar la institución que tan floja dejaron en estos últimos meses. Sí, así es. Digamos volviendo. Me hago presente en el club todos los días, porque vengo a practicar deporte. Y sí, últimamente nos juntamos para tratar de recaudar lo que se pueda para no dejar caer más la institución. Justamente ayer, algunos de los interesados, los socios y hinchas del club se hicieron presentes en la casa del señor Russo, que actualmente es el presidente, en donde no mostró interés de que vaya a volver al club. Tampoco dio mucha explicación de lo que se hizo con los recaudados. Y bueno, ustedes pueden ver la situación del club, donde tiene muchas cosas de necesidad, más allá de todo lo que vienen haciendo los mismos socios. Entonces, es importante que en esta época que fuera de vacaciones, donde se empieza a retomar toda actividad, volver a plantear, primero averiguar en la justicia cómo está la situación hoy del club, para poder llevar adelante una elección como corresponde. Bueno, vos decís, nos juntamos, estamos hablando, te juntaste con Hugo Navarro, pero bueno, para solventar un poco la situación y ayudar al club, ¿no? Sí, más que todo es por los mismos socios, que por ahí nos reunimos en la puerta del club. Y sí, estaba presente Hugo Navarro y demás. Y por supuesto que es, lo veo como una forma de sacar al club adelante, dejando un poco de lado lo que es la elección. Y colaborando, por supuesto, haciendo acciones para recaudar, para levantar el club. Bueno, ya van dos días, el comienzo de semana, se comenzó a ver la movida, ¿no? ¿En qué consiste esa acción? ¿Cómo va a seguir? No, como vos podés ver, el campo de juego, esto lo estuvieron levantando los hinchas y socios, ellos mismos, la iniciativa de ellos, en donde la verdad que los felicito porque hicieron muchas cosas. Me acerqué a proponer cosas, donde me dijeron que iba a ser bien recibido, nosotros hicimos una rifa, y más allá de eso, colaboramos de forma personal con la recaudación que están haciendo algunos hinchos. La verdad que es muy importante el rol de ustedes para que esto pueda llegar a más gente y se pueda acercar para sumar un granito de arena. Bueno, es una recaudación importante entre lunes y martes. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? Porque hace poco hubo una campaña de socios que supuestamente iba a ser también para paliar un poco los gastos, ¿no? Claro, se recaudó un dinero importante, que eran casi 800 mil pesos, en donde todavía no está justificado. Estoy esperando para ver los abogados qué decisión toman, porque no se mostró en qué se gastó ese dinero. Y más allá de eso, en estas épocas, porque el presidente no se hace presente hace más de dos meses, donde hubo algunos robos acá en la institución, se perdió una bomba donde normalmente se llegaba hasta la parte del avenido Campos para llegar a las plantas. Y más allá de eso, es por el estado de abandono, porque nadie se hace presente. Así que todo es iniciativa y estamos todos juntos con una causa que es que no caiga más el club. ¿Y después se verá el proceso de elección? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es una institución bastante importante y por la cantidad de gente que tiene, se merece una elección como cochefondo. Bueno, un tema que seguramente es muy importante es sobre el juicio de Juan Polonio. ¿Tienen alguna postura con el otro candidato, con los hinchas de Villacubas, para proceder? Personalmente, con Cristian Perea, hablamos con su abogado, con el abogado de Polonio y con Polonio mismo, en donde nos comprometimos a recaudar dinero para llegar a un acuerdo en donde no quede afectado el club. Por supuesto que nosotros en ese acuerdo respetaríamos lo que él reclama, porque es un reclamo real. Hace 11 años que a él no se le da una respuesta y pasaron muchas comisiones en esos 11 años, donde por supuesto que lo entiendo que él se siente usado, vulnerado y nosotros no queremos llegar a la misma instancia. Nosotros queremos una solución. Bueno, para cerrar, ¿cómo van a proceder en estos días? Hoy se sigue recaudando. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas, en los próximos días? De lo que es, desde nuestra acción, que es la FIFA, nosotros vamos a transparentar lo que recaudemos y vamos a exhibir todo lo que se compre con ese dinero recaudado como corresponde, para que no quede lugar a ninguna pérdida de confianza. Muchas gracias. 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 Gracias.